Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que eso es verdad Me voy a comprar un regalo para que no pueda llevar Y yo muero de alegría al saber que eso es verdad Me voy a comprar un regalo para que no pueda llevar Y te pido ser amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y yo te quiero más y más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 yo cada día yo te quiero amar Ay, 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 ay Muchísimas gracias ¡Bravo!